Viaje por la Iglesia del Renacimiento Es algo fantástico porque es un viaje en la historia. Es como hacer un viaje a Roma, hacer un viaje a Italia. Yo diría no solo hacer el viaje a Italia, sino también hacerlo con los mejores profesores. Porque hay algunos artistas, algunos históricos del arte que comentan la película y comentan la vida de Raffaello, que nos ayudan a penetrar su pensamiento, a entender su belleza y la grandeza de su arte. Es como hacer un viaje, yo diría, en el eje del arte de todos los siglos. Porque hablar de Raffaello significa hablar de Leonardo, significa hablar de Michelangelo. Y esto es precisamente lo que vemos cuando vemos la película. Rafael Sanzio Exclusivo CineColombia